Más de 25 sujetos fueron capturados mediante un operativo denominado Conchagua 2, realizado en las últimas 24 horas en diferentes puntos en este municipio del Departamento de la Unión. Estos sujetos son acusados por diferentes delitos. Después de un año aproximadamente, la investigación dio buenos resultados. Pues ha tenido como objeto impactar las estructuras criminales de la zona costal de la Unión, ¿verdad? Es un trabajo que viene realizándose de una investigación desde hace un año más o menos en coordinación con otras instancias de la policía. Del total en este operativo hubieron 34 órdenes, órdenes administrativas ejecutadas y 25 realizadas en flagrancia, mejor dicho, fuera de centro penal. Y, por supuesto, tiene como la idea de la desarticulación de una estructura dedicada al cometimiento de delitos relacionados a actos preparatorios, proposición, conspiración, casos relativos a drogas, omisiones agravados, entre otros, ¿verdad? Entre estos sujetos se encuentra un peligroso palabrero de una estructura criminal, a quien se le atribuyen varios delitos, ya que se movilizaba en la zona costera del municipio de Conchagua. La detención del señor Godofredo Lobo González, satánico, este es un palabrero de la clica Hempsey Locos Salvatruchos, y es declarar también de que la restricción de estos delitos es porque ha habido, había una coordinación desde Long Island, Estados Unidos, para que estos cometeran los delitos. Homicidios, homicidios, conspiración para el delito de homicidio, extorsión incluso, ¿verdad? Son varios delitos que se le atribuyen a este sujeto. ¿Cuál es la responsabilidad que ha tenido dentro de la estructura del señor? Él, como palabrero, tiene la, digamos, su trabajo es de coordinación, de dar instrucciones para que el resto de la estructura opere y pueda cometer los delitos bajo las órdenes y direcciones de él. Este sujeto pagará por cada uno de los delitos que se le atribuyen, entre ellos varios homicidios en la zona sur del Departamento de la Unión. Mira, normalmente dentro de la misma pandilla, aquellos disidentes, aquellos que no quieren colaborar, aquellos que ellos creen que les ha faltado el respeto o que han cometido, o en otras palabras, son los que los han quemado en algunos procedimientos, pero esa es la forma de trabajar de los homicidios que han habido. ¿Los últimos dos homicidios registrados en Conchagua, en menos de 48 horas, estarían ahí registrados? Posiblemente, posiblemente, pero esto las investigaciones lo van a determinar, posiblemente, no lo puedo asegurar, pero sí, en las investigaciones van también ya todo. El jefe de la delegación enfatizó que el trabajo que están realizando, a lo largo del Departamento de la Unión, está dejando los resultados que esperaban. Con esto, se espera que la población pueda estar más tranquila. Con imágenes e informe de Saúl Morales, Noticiero TVM.